Música Bienvenidos a Mentor en Acciones, me da mucho gusto saludarlos y aquí estoy una vez más, después de algo de tiempo con el salón de la fama y el salón de la vergüenza del buen inversionista. Esto es un poquito dándole seguimiento a un análisis que estuve haciendo hace algunos meses para ver si había alguna reacción por parte de los directores generales de empresas cuya labor principal es crear valor para el accionista sobre todo y especialmente tratándose de empresas públicas que salen a la bolsa, tanto en México como en Estados Unidos, Europa, en cualquier bolsa del mundo, salen con la promesa de hacerle al accionista para crecer su patrimonio. Tiene que buscar la generación de valor, tanto valor económico como valor de la empresa y principalmente este último. ¿Por qué he creado yo este salón de la fama y salón de la vergüenza aquí en Mentor en Acciones? Bueno, porque para los miembros de Mentor en Acciones que tres o cuatro veces por semana están conmigo aprendiendo a invertir, es importante tener en consideración aspectos de filosofía de inversión como estos principalmente y los veo con ellos constantemente, estamos analizando cuándo comprar, cuándo vender, qué acciones comprar, cuáles no, cuáles ofrecen mejores oportunidades de apreciación, cuáles te ofrecen riesgo, eso es lo que hago yo en Mentor en Acciones. Si lo quieres ver, es una actividad semifilantrópica, porque lo que a mí me interesa es que la gente adquiera cultura financiera y que pueda manejar sus propias inversiones. Esa es la razón por la cual yo desarrollé Mentor en Acciones, principalmente para nivelar el campo de juego. Para que no creas que la inversión en bolsa de valores es riesgosa, sí tiene su riesgo, pero en Mentor en Acciones te enseño a manejarlo. Y esto es algo de lo que hacemos en Mentor en Acciones. Así es que mira, para ver cómo funciona el Salón de la Fama y la Vergüenza, hace mucho tiempo te voy a presentar a dos personas muy famosas en la prensa. Esta es la fotografía del señor William Ackman. Y no importa este artículo, simplemente lo tomé, porque ahí está su fotografía. Y además, se le conoce como un inversionista activista. ¿Qué quiere decir? Que cuando él compra acciones, en este caso compró esta acción, ni conozco la compañía, Soetis, que se cotiza en alguna, o Allergan, que se cotiza en las bolsas o de Estados Unidos o de Europa, no importa. El hecho es de que él compra acciones, porque él es un inversionista. Al comprar acciones, cuando los directores de esa empresa no están haciendo su labor, y él considera que lo que los directores generales están haciendo va en detrimento del valor de la compañía, es cuando empieza a tomar una posición activa de queja, una posición de reclamo, lo cual lo convierte en una persona controversial para la dirección de la empresa, pero es favorable para el resto de sus colegas inversionistas, sobre todo cuando se trata de empresas que cotizan en bolsa, empresas públicas. La actividad del director general, ya sea fundador o no, su actividad es crear valor para el accionista. Y el señor Bill Ackman, no le importa quién es el resto del mundo inversionista que tenga acciones que él también posee, a él lo que le importa es que su inversión tenga el mejor rendimiento, y ese rendimiento lo logra con actividades de presión, con muchos elementos de juicio, para pedirle cuentas, pedirle rendimiento de cuentas a los directores generales de X, Y o Z empresa. Y repito, pueden ser los directores generales o pueden ser incluso sus fundadores y actuar como directores generales que se mantienen al frente. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. El otro activista es el señor Carl Icahn. Conózcanlo porque son voces muy fuertes en Wall Street. Y aquí es otra vez un inversionista activista. Y aquí este artículo habla de cinco empresas en las que él tiene inversiones cuantiosas. No importa cuáles son. Lo que quería era mostrarles el concepto de un inversionista activista y por qué es importante que en los mercados exista tal cosa. Porque el inversionista individual, comúnmente se le llama, el inversionista de a pie, como tú o como yo, o cualquiera de las personas que mantienen una inversión y que la quieren manejar, no tienen mecanismos de defensa ante la negligencia de los directores. Por eso existen estas figuras controversiales para unos, aplaudidos por otros. Vamos a ver, el día de hoy, 11 de agosto, en que estoy haciendo este video, Google, el gigante conocido en todo el mundo de la informática, dio a conocer una noticia que tiene que ver con su estructura corporativa. Y la pregunta es, no lo que dice este artículo, que simplemente se los pongo como una referencia. No es, ¿qué fue lo que hizo Google? sino ¿por qué lo hizo Google? La reestructura corporativa de la que habla este artículo, fíjate que no atiende específicamente a aspectos operativos, es una reestructura de su estructura organizacional. Pero fíjate que lo hicieron, y ahora vas a ver, en pos del accionista. Es decir, los dueños y actuales directores de Google estaban pensando cómo darle mayor valor a su empresa, mayor valor, por lo tanto, a su accionista. El valor de su empresa se traduce en el precio de su acción. Esta empresa dio a conocer una noticia muy importante, si no la han visto, busquen en los periódicos su reestructura. Ahora, Alfabeto. Ese es el nuevo nombre que va a tener una empresa que va a ser la dueña, lo voy a dibujar aquí brevemente. Se crea una holding company, una tenedora de acciones, en donde va a tener muchas subsidiarias. No es exactamente la reestructura, pero digamos que son diferentes entidades de negocios. Una de ellas, cualquiera, digamos esta que estoy coloreando en verde, va a ser Google, y se va a quedar con el mismo nombre de Google. No me voy a quedar a explicar en qué consiste la reestructura, pero lo que está haciendo es, aquí está subrayado, si quieren detengan el video para leer la nota completa, pero lo que está haciendo es crear una nueva holding company. Pero este artículo, que se deriva de la lámina anterior, la fuente es Yahoo Finance, este artículo empieza, y este énfasis añadido es de mi parte, el color rojo, ¿por qué le debe importar al inversionista? Y este video lo estoy haciendo porque considero que tú estás interesado o interesada en convertirte en un inversionista para manejar tus inversiones y hacer crecer tu patrimonio. Cuando menos, ese es mi objetivo. Yo trabajo para los miembros de Mentor en Acciones buscando las mejores alternativas de inversión. Yo no soy un activista de ninguna manera, pero estamos aquí analizando lo que hizo la empresa Google de Motu Propio simplemente para vigilar los intereses del público inversionista. Están preocupados por mantener el valor de su acción dado que es una empresa pública. Entonces, dice que una de las cosas es que formaron una nueva compañía. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿cuál es el objeto de todo esto? Aquí habla de cuáles son las cosas que está haciendo y por qué se decidió separar a Google de muchas otras empresas que Google ha estado fondeando con sus propios recursos. Pero aquí en el énfasis añadido dice que con la reestructura la compañía le está diciendo a Wall Street, es decir, te está diciendo a ti si eres un accionista, le está diciendo al mercado, a los accionistas en general, por primera vez qué tan rentable es el negocio principal Google como parte de muchas otras empresas que pierden dinero y que están dentro de Google. Es decir, aquí está la administración de la empresa separando, escindiendo los negocios que pierden dinero, que pueden ser varios, los está separando de Google que está ganando mucho dinero. Es el negocio principal. ¿Qué quiere decir? que los accionistas principales de Google se dieron cuenta de que tener estos otros negocios dentro de Google estaba en detrimento del valor del accionista. Con esto están simplemente dándole el valor que merece la empresa y para que la empresa luzca o salga a relucir su valor, tienen que llevar a cabo medidas de esta naturaleza que son simplemente estructurales, muy benéficas. Y este artículo continúa, pero para mí lo importante y no a ser muy largo este video, resalto el cuarto punto. Ya se sabe aquí, dice, si es para beneficio de los accionistas, entonces, se está dando por hecho que es para beneficiar a los accionistas. y aquí habla de una cuestión del voto corporativo y la conclusión es que no necesitaban del voto corporativo porque así está estructurada la empresa, esos son sus estatutos corporativos conforme a la ley, pero no importa si lo sometieron a votación o no, ellos tuvieron la facultad de redactar así su acta constitutiva, pero lo importante es que la prensa está reconociendo que las acciones que emprendió la dirección general fue para beneficio de los accionistas, esto es extraordinario y que es lo que sucedió entonces, que el mercado le reconoce lo que está haciendo y en las gráficas si no estás acostumbrado a leer las gráficas esto es lo que hacemos prácticamente todos los días en Mentor en Acciones mis videos los hago cuatro veces por semana y analizo muchas acciones y le enseño a la gente a leerlas, le doy las herramientas de 30 años de experiencia mismas herramientas que he usado durante 30 años y que son digamos el filtrado de las herramientas que usan los verdaderos profesionales y gurús de finanzas pero dejando eso aparte ya mira si antes de la noticia antes de esta reestructura que se la llevan planeando un buen rato Google presentó muy buenos resultados todavía esta entidad estos buenos resultados que hicieron que el precio de su acción pasara de 560 a 650 dólares más menos no importa en este momento no quiero ser tan exacto el resultado fue tan bueno pero incluía dentro de su actividad todavía era esta entidad y estaban incorporando los resultados de las malas empresas que ya te mencioné hace un momento quiere decir que con todo y todo presentó buenos resultados que le gustaron al mercado e hizo que el precio de su acción subiera eso es lo que deben hacer independientemente de lo que hicieron después hasta aquí es lo que deben hacer los inversionistas o los directores generales preocuparse por lograr buenos resultados y esos buenos resultados por sí solos por sí mismos deben impulsar el precio de la acción esa es la teoría básica financiera y así lo hicieron posteriormente baja un poquito sale la nueva noticia y vuelve a pegar un brinco esta acción lo que quiere decir es que si ya se había consolidado en este nuevo nivel de precios que es muy importante ahora se solidifica el precio a futuro porque los inversionistas están confiados en que los resultados ya no tendrán ese ruido de empresas que pierden dinero hay confianza del inversionista hay una visión a futuro de todo inversionista este es el resultado de lo que Google realizó primero dando un buen resultado y segundo esta reestructura a la que me acabo de referir ya tenemos entonces un marco de referencia en lo que es una buena empresa en lo que es un inversionista activista y estamos viendo que hay otras empresas como Amazon cuyo precio de acción está subiendo y eso es muy evidente en esta gráfica ¿por qué? porque a pesar de que el director general comete algunos errores los compensa con otros grandes aciertos el director de Amazon Jeff Bezos y esta es la fotografía de una empresa ganadora aquí Jeff Bezos no ha sido en este momento objeto de ningún activista porque le está dando el valor o el rendimiento al accionista ¿qué quiere decir? que de enero a la fecha le ha dado al accionista una plusvalía en su inversión de 77% sí como lo oyen 77% ¿cómo se controla este riesgo? bueno eso es un tema muy aparte que yo les enseño a los miembros de Mentor en Acciones cómo controlar el riesgo para que tú también pudieras tener no te digo el rendimiento de 77% pero algo bastante cercano o algo bastante más aceptable que el 2.8% que te rinden los CETES en los bancos lo puedes hacer tú sí te hablo a ti ama de casa te hablo a ti diseñador industrial te hablo a ti psicoanalista te hablo a ti ingeniero textil todos nadie necesita ser director de finanzas ni un gurú financiero les hablo a todos y a todas ustedes ustedes pueden hacer crecer el valor de su patrimonio de su familia para que en el futuro puedan educar a sus hijos se puedan ir de viaje se puedan retirar con mayor tranquilidad o cuando menos para que tengan un rendimiento razonable un rendimiento aceptable y no un rendimiento negativo que equivale a dejar tu dinero en el banco que aun cuando te rinda intereses si lo inviertes en CETES con la inflación a veces puedes perder dinero porque la tasa real es negativa o en el mejor de los casos salir tablas y eso estoy hablando en las épocas actuales de agosto del 2015 ahora para entrar a la médula de las empresas y los directores que para mi en este momento ocupan o han entrado o se mantienen en el salón de la fama o de la vergüenza aquí hemos visto el salón de la fama con estas dos empresas y ciertamente en mis videos he mencionado a varias emisoras de la bolsa mexicana de valores que también orgullosamente están en el salón de la fama pero ahora quiero simplemente revisar como quien entra a ver el salón de la fama de los jugadores de fútbol americano o el salón de la fama de los beisbolistas o este es el salón de la fama de los directores de empresa acabamos de ver dos que están en el salón de la fama vamos a ver una empresa que tiene a sus accionistas mordiéndose las uñas y perdiendo el cabello y perdiendo el sueño y ganando agruras gracias a la pérdida de valor que le han ocasionado a los inversionistas y créanme que no han hecho nada lo vamos a ver no porque yo lo diga se los voy a demostrar con gráficas en donde bien dice el dicho que una imagen vale más que mil palabras y con números que son fríos y desapasionados la primera de ellas tienes aquí la fotografía del desempeño de la acción de TV Azteca bueno TV Azteca tuvo durante varios años un movimiento y estos son cinco años que estás viendo desde el 2011 hasta el 2015 fíjate como a simple vista después del 2013 la acción empieza a perder valor y más o menos lo recupera durante el 2013 y 2014 pero a partir del 2014 esto ha sido una caída al vacío un fondo que todavía no se ve a los miembros de mentor en acciones los he estado asesorando y les he estado llamando la atención a los riesgos y los diferentes puntos en los que estos riesgos aparecen aunque no lo creas este es un riesgo si no lo sabes manejar y este es otro riesgo si no lo sabes manejar son dos puntos diferentes en este video no voy a entrar en ese detalle porque no es materia del día de hoy pero lo que si les he mencionado es que debieron haber vendido TV Azteca desde hace mucho tiempo el que no lo hizo y fue necio o necia y lo quiso vender aquí ya perdió dinero y si no lo hizo porque no quería perder dinero y lo vendió aquí ya perdió más dinero pero si no quería perder ya todo este dinero y sigue teniendo sus acciones sigue perdiendo dinero mira no entremos en más detalle vamos a comparar a TV Azteca porque es válido hacer una comparación y tener un marco de referencia el rendimiento que ha tenido la acción en términos porcentuales no aisladamente como una emisora vamos a verla en un contexto general vamos a verla en relación en 5 años al índice de precios y cotizaciones aquí tenemos esta gráfica de 5 años en donde la línea azul es el índice de precios y cotizaciones que a lo largo de 5 años ha tenido un rendimiento de 37.4% ha tenido alzas y bajas y unos baches bastante impresionantes etcétera etcétera pero a lo largo de 5 años y yo no estoy hablando de que en Mentor en Acciones les pida yo que sean inversionistas de 1 de 2 y de 3 años y se despreocupen no es como cualquier buen negocio hay que echarle un vistazo de vez en cuando pero eso lo vemos ya en Mentor en Acciones interesante entonces es tener un marco de comparación la bolsa mexicana de valores que son 34 diferentes empresas en diferentes negocios a lo largo de 5 años rindió 37% paréntesis tú puedes ganar mucho más que 37% aún invirtiendo en el índice sabiendo en dónde comprar y en dónde vender y de eso se tratan las sesiones de estrategia de Mentor en Acciones la línea superior es el principal competidor y para el caso el único de TV Azteca esta esta línea verde es Televisa que recientemente ha tenido un ajuste y ese ajuste obedece a varias circunstancias que no voy a analizar ahorita pero como quiera que sea lo importante es que en el mismo periodo de 5 años ha tenido en comparación con 34 empresas en promedio un rendimiento de 116% mientras que TV Azteca la línea roja ha presentado exactamente lo opuesto yo no estoy diciendo nada te dejo que reflexiones y te preguntes si los accionistas y los directores principales están haciendo algo por sus compañeros inversionistas si es que alguno o alguna de ustedes han invertido recientemente en TV Azteca los números son fríos es decir desapasionados ¿qué quiere un inversionista o un accionista? ya te lo decía al principio de este video en el ámbito capitalista en el que estamos lo que un inversionista quiere es rendimiento sobre su inversión apreciación te decía yo podrá ser el menos activo de los inversionistas pero si metes tu dinero al banco eres un inversionista porque estás invirtiendo tu dinero en un vehículo diferente que es la deuda de un banco tú le estás prestando dinero al banco al meterlo allí a depositarlo en interés pero TV Azteca como te decía del 2011 lo vimos en la gráfica al 2013 mantiene su valor en un rango entre 9.80 y 8.16 pesos en el 2013 ya bajó a 5.60 eso le ocasionó una pérdida de valor al accionista de 42% y de 70% si es que la medimos desde su máximo 9.80 hasta el día de hoy 11 de agosto que llegó a cotizar o a cerrar en 2.90 llegó a cotizar un poco más bajo pero cerró en 2.90 quiere decir que en el último año esta empresa ha hecho que los accionistas que han comprado sus acciones en el mercado en la bolsa mexicana de valores hayan perdido 70% desde lo que realmente llegó a valer esta empresa desde los 9.80 en este caso yo te diría que esta es una de las razones entre varias otras por las cuales TV Azteca ocupa el salón de la vergüenza para los miembros de Mentor en Acciones estoy rescatando una noticia que se publicó el 24 de julio pasado el 24 de julio pasado o sea estamos hablando de poco menos de un mes en donde una empresa de análisis que es Signum Research no la conozco ni conozco a nadie allí hizo un reporte de análisis sobre TV Azteca y Televisa está diciendo que recomienda que TV Azteca ellos recomiendan mantener la acción esto quiere decir no vender una empresa y esto eso es algo que yo hago mucho énfasis todos los analistas pueden emitir un reporte de análisis pero aquí en Mentor en Acciones yo no soy ni predictor ni agorero ni hago evaluaciones yo solamente te doy a conocer qué es lo que está haciendo el mercado momento a momento yo le sigo el pulso al mercado y qué es lo que el mercado está haciendo desafortunadamente si algunos inversionistas que no son miembros de Mentor en Acciones porque los que son miembros de Mentor en Acciones no hacen ese tipo de errores si alguno de ellos siguió la recomendación porque esta es una recomendación que hace esta empresa de comprar TV Azteca o de mantenerla si es que la tenía el 24 de julio pues simplemente me voy a regresar a la gráfica el 24 de julio que debe estar más o menos por aquí es una gráfica que no se alcanza a ver lo podría hacer pero no tiene caso gastar tiempo en este video en el 24 de julio dijo mantener más o menos el precio de la acción porque lo que sugirieron es que el precio iba a tener un movimiento lateral cuando en realidad ha caído en un precipicio todavía más hondo del que ya había emprendido este es un despeñadero y pareció haberse agarrado de una ramita simplemente para continuar hacia este precipicio como en Lord of the Rings un precipicio cuyo fondo no se alcanza a ver la empresa tiene esta pérdida de valor como decía y además le pone un precio objetivo de 5 pesos lo cual quiere decir que tiene que reemprender este camino la acción un camino una cuesta arriba muy muy difícil y le da una falsa esperanza al accionista de que en algún momento cercano que pronto llegará alrededor de 5 pesos esto es el error en el que caen muchas personas que leen los reportes de los analistas incluso muchos gerentes de cuenta en casas de bolsa te dicen es que como salió un análisis de una empresa que se dedica a eso dice que la mantengas entonces no la vendas que es lo que sucede que si sigues la recomendación de cualquiera de ellos habrás seguido con tu acción habrás mantenido tu posición en tu portafolio y eso te está costando dinero además de estarte costando salud en lugar de invertir una pequeñísima cantidad en mentor en acciones para aprender a hacer las cosas tú en lugar de seguir a gente que no conoces con eso poquito que inviertas en mentor en acciones con solo ahorrarte una mala decisión como esta ya pagaste toda una mensualidad todo un mes entero de más de 15 vídeos en el mes con una sola operación que no realices te ganas recuperas tu inversión en mentor en acciones ahora si inviertes como debes hacerlo pues no solamente vas a pagar con creces esa membresía sino que vas a ver que tu portafolio crece yo no soy miembro de ninguna emisora y no trabajo para ninguna casa de bolsa para quien trabajo para ti y exclusivamente para ti como te dije al principio del vídeo para nivelar el campo de juego y que no te dejes llevar por comentarios de la prensa por comentarios de analistas por recomendaciones de gerentes de cuenta de x o y casa de bolsa que quizá la dirección de la casa de bolsa les impongan recomendar alguna acción o sugerirle a sus clientes comprar o vender x o y acción cuando no sea el momento propicio yo lo que busco es el momento propicio para que tú lo hagas en forma independiente con tu propio razonamiento ahora bien pasemos al segundo caso de la otra empresa que no sé si sea por casualidad o no pero esta es otra emisora que ocupa también el salón de la vergüenza porque porque en el caso de electra repito es otra emisora veamosla en forma independiente que pertenece al mismo grupo ah bueno pues esa es una coincidencia que yo no paso por alto pero analicemosla como una acción x llámese como sea electra independientemente llegó a subir después de su colocación inicial hasta estos niveles ahorita les voy a dar las cifras concretas de ahí tiene una baja un hipo que le ocasiona un precipicio que trata de remontar se desliza por una larga cuesta multianual haciendo que el accionista pierda cada vez más dinero si es que la ha mantenido con la falsa esperanza de recuperar algo de su valor porque no se atreve a reconocer que está perdiendo dinero y los gerentes de cuenta yo los he visto si te recomendaron comprar electra más o menos por aquí lo voy a poner con azul pues no te van a hablar oye véndela porque ya perdiste dinero les da pena y mejor no te hablan para no reconocer una mala recomendación que te pudieron haber dado ese es un caso hipotético pero sí yo he visto que se da muchas muchas ocasiones y resulta que en el caso de electra hay un evento totalmente fuera de la operación del negocio que obedece a una rencilla política con el director de la bolsa mexicana de valores en aquel momento que era Luis Telles y hace que repunte porque hay un veredicto en favor de electra y entonces la acción retoma un valor técnico que ya tuvo anteriormente y no voy a entrar en detalle porque esto ya lo saben los miembros de Mentor en Acciones la gente tiene un enorme respiro y dicen uff que bueno se quedan con la acción y que es lo que sucede que operativamente esta acción ha tenido un declive monumental y ocupa orgullosamente no sé si orgullosamente o no pero el salón de la vergüenza junto con TV Azteca y veamos los números para concluir nuevamente los números dicen todo el máximo histórico de electra fueron 1416 pesos por acción el día de hoy 11 de agosto llegó a 318 pesos lo que representa nuevamente una pérdida de valor para el accionista de 77.5% esto mis estimados y estimadas se refiere a la pérdida de valor ocasionada propiciada por la dirección de la empresa y así como en este sitio en esta plataforma yo veo las cosas como son frías desapasionadas en blanco y negro cuando una empresa está haciendo las cosas bien es recompensada por el mercado no por mí ni por mis comentarios cuando una empresa está haciendo las cosas mal es castigada por el mercado el gran mercado del mundo de los inversionistas yo solo lo que hago es involucrarte a lo largo de estas gráficas no en estas desde luego yo no te involucro en empresas como estas yo te involucro en las ganadoras esas son en las que yo paso todo mi día investigando más de 2.500 emisoras diario para recomendarte las mejores y aquellas que si de casualidad y lo digo con toda intención si de puritita casualidad están inscritas en el sistema internacional de cotizaciones que tiene la bolsa mexicana de valores bueno pues que suerte para referirme a ese tema el sistema internacional de cotizaciones por cierto incluye a muchas emisoras que cotizan en Estados Unidos por ejemplo Amazon y Google y Facebook todas ellas y Twitter también y he criticado mucho la acción de Twitter porque Twitter es otra de las que ocupan el salón de la vergüenza pero te digo que la bolsa mexicana de valores no hace un esfuerzo completo porque si te lista algunas te puedes ir con la finta valga la expresión de invertir en Twitter porque te la recomiendan porque salen las noticias y tengo videos específicos que yo les llamo emisoras de encabezados o emisoras de noticias como son Tesla y las demás que tú te vas con la finta inviertes en ellas y te resulta que te sucede lo mismo que aquí entonces si la bolsa mexicana de valores ya hizo el esfuerzo de listar algunas el mismo esfuerzo le debe de costar listar todas las que están realmente ofreciéndole oportunidades buenas al inversionista y no la venta especulativa o la venta en corto como esta es una de las que ha favorecido la venta en corto pero eso ya es otra historia y ese es otro apartado de los que yo trato en mentor en acciones a donde te invito precisamente para que analices todos estos conceptos y realmente seas tú quien tome las riendas de tu futuro financiero muchas gracias por tu atención me va a dar muchísimo gusto verte en mentor en acciones que juntos nos preocupemos por hacer crecer tu patrimonio en donde quien mejor va a manejar su dinero eres tú buenas tardes y muchas gracias 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 por ver el video.